El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Shao Lijian, señaló que el ejército de Estados Unidos podría haber llevado el coronavirus a la ciudad de Wuhan, donde surgió el brote que ha causado la muerte de 4.965 personas e infectado a más de 132.000 en el mundo. ¿Cuándo comenzó el paciente cero en los Estados Unidos? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cómo se llaman los hospitales? ¿Podría ser el ejército de los Estados Unidos quien llevó la epidemia a Wuhan? Escribió Shao en su cuenta de Twitter. Sé transparente, haz públicos tus datos, nos debes una explicación, agregó el vocero de la Cancillería China en la plataforma, que es inaccesible para la mayoría de los habitantes del país asiático. Junto con su mensaje, Shao Lijian publicó un video de un discurso de Robert Redfield, jefe del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, donde Redfield señala que se encontró coronavirus post-mortem en varios estadounidenses que fueron diagnosticados con gripe. Shao instó a sus más de 287.000 seguidores a compartir la acusación de un sitio web de conspiración con sede en Canadá de que el coronavirus, que se ha convertido en una pandemia global, se originó en los Estados Unidos. La acusación aparentemente estaba vinculada a la participación del Ejército de los Estados Unidos en los Juegos Mundiales Militares, celebrados en Wuhan, en la provincia central de Hubei, en octubre, que reunió a competidores de más de 100 países.